¡Hola! Yo soy Edgar. Y yo soy Mizuki. Y somos los animadores de Anime Essential. Bueno, ahora voy a hacer el sorteo de la preventa que quedó pendiente el día sábado, las preventas de sábado. Y esta se estaría ganando una suspensión para el 2014. Completísima. Así que aquí voy. Es el número... Asumo que hace 60. Así que la persona que tenga la reglamenta número 60, ¡Felicitaciones! Porque está ganando una suspensión por todo el 2014 para los eventos de Anime Essential. Así que por favor se acercen ahí a contactarse en Facebook para que reclame su premio. Así que no se olviden del evento del día 21. El día 21, así que todos los invitados lo vamos a hacer, pero excelente. Así que nos vemos ahí. ¡Chau!